bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo elegir el mejor servicio de hosting para WordPress para alojar mi sitio web antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo con la tecnología puedes hacer infinidad de cosas una de las más comunes es la creación de sitios web y por medio de una página puedes desarrollar y dar a conocer cualquier cosa dado que el internet te permite hacerlo con tanta facilidad y libertad porque no intentarlo algo a tener en cuenta cuando se tiene una página web es el hosting o alojamiento de datos ya que es algo que se debe implementar de cualquier manera para proporcionarle a la página un funcionamiento y rendimiento óptimo hay muchos de estos servicios disponibles en WordPress en internet pero no no todos de la misma calidad así que aquí te daremos unas cuantas consideraciones en qué pensar al momento de elegir el hosting adecuado lo primordial es que te brinde lo necesario para que el funcionamiento de tu página esté optimizado ya sea una web personal profesional o empresarial pues la idea de usar estos sitios es que tus usuarios puedan entrar en ellos y llevarse una buena experiencia mientras navegan y si tienes un buen hosting te ahorrarás inconvenientes como que aparezca la cita de este sitio web no puede proporcionar una conexión segura cuando estés escogiendo un hosting asegúrate de que esté en función de tus objetivos y de tu página ejemplo los hosting compartidos en que se alojan las diversas páginas web de un servidor generalmente se usan para guardar datos información imágenes textos y vídeos es decir es el alojamiento de WordPress más usado también están los servidores privados visuales y el hosting de servicio dedicado ambos con características especiales en función de la página debes saber también con cuál sistema operativo se utiliza ya que estos servicios funcionan para Windows y Linux debes escoger el indicado para tu sistema y tener en cuenta que cada tipo de alojamiento según sistema tiene sus ventajas y desventajas busca un servicio que se desempeñe con la mejor tecnología los discos hdd son los mejores en cuanto almacenamiento de datos correr programas y funcionamiento de plugins y servicios si tu caso resulta ser que manejas muchos datos archivos e información no te sirve que el hosting tenga un ancho de banda limitado es decir si piensas que necesitas 100 megas de ancho de banda es recomendable que busques un servicio tres veces mayor a eso y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego